Los vecinos no se hicieron esperar ni la pandemia lo detiene, ahora están acondicionando sus viviendas con adornos navideños y luces para esperar la noche buena del 2020 y que las calles estén iluminadas. Es lo que se ve, ya siendo tradicional, desde la cuadra 7 del Quirón Bolognesi en el barrio La Hoyada, siempre se ha caracterizado por ser la calle de las luces. Los vecinos son organizados y por estas fechas han hecho de esta situación toda una tradición, para que cualquier visitante pueda quedar impresionado con una calle tan llamativa. Más adelante indicaron que invitarán a las autoridades para la inauguración como todos los años se realiza. Así es, como todos los años estamos acostumbrados a realizar esta actividad en unión de todos los vecinos. Ahorita estamos en arreglos de las fachadas de las casas y también en otras casas de otras vecinas están otro grupo de chicas organizando todo lo que es el material para el pesebre. La decoración de los muñecos, los regalos, todo para el pesebre. Entonces, ya para la tarde, tener listo todo el pesebre. Allá están los chicos de la cuadra armando el pesebre. Entonces, este... Es un trabajo mancomunado. Es un trabajo en equipo. Es un trabajo donde todos nos involucramos. Todos los años es así. Nos organizamos antes de... Un mes antes ya tenemos todo organizado. Y hoy día hemos quedado en armar toda la fachada de la casa y el pesebre. Bueno, está en coordinación eso, la presencia de nuestro alcalde, pues, de Tarapoto. Estamos en coordinación, solamente esperando que... Algunas... Algunas... Eh... Provenciones para que él pueda confirmar... Confirmar su presencia. La participación de todos los vecinos es... Casi... General, ¿no? Claro. Eso es. Acá la participación de los vecinos es total. Es total. Porque mucho antes de empezar y todo, se acuerda, ¿no? Se acuerda. Hicimos una pequeña reunión, una pequeña campaña. Y ahí coordinamos todo, delegamos, este... Delegamos, este... Responsabilidades. Responsabilidades. De los vecinos. Y así nos organizamos. Cosa que salga todo bien.